xiaopen porque amigos es una mala noticia xiaopen para las reservas del xp en p5 en europa según las fuentes citadas por el diario chino hablan de problemas con el timeline de exportación así que por ahora el xp en que ya se podía reservar en algunos países europeos como francia alemania y holanda para ahora mismo sus reservas en europa según el portavoz de xiaopen lo que quieren hacer es empujar a los clientes para comprar el p7 no para que es bastante más caro y por eso están parando las ventas del p5 vamos os traduzco claramente la gente ha dicho el p7 me gusta pero me cuesta 18 mil euros por decir algo más caro que el p5 pues me compro el hermano pequeño que para las carreteras y dimensiones europeas son casi más interesantes bueno pues ni más ni menos eso es lo que ha empezado a ver la gente xp de hecho si tenemos un p7 y ganamos mucho más dinero por cada uno de los coches y demás lo que queremos es vender p7 pues ni más ni menos lo que han decidido hacer es parar las reservas y no confirmar cuándo se van a poder empezar a entregar los xp en p5 en europa ni se va ni si se va a abrir la reserva a más ojito esto es importante a más países dentro de europa así que veremos qué sucede pero cuanto menos me parece curioso lo de xp en y que no quieran traer más coches del p7 o más unidades del p7 a europa porque están dando cuenta que la gente prefiere el coche pequeño y ellos quieren vender el coche grande la duda es si no tienes el coche pequeño te pasarás a comprar el coche grande pues yo sinceramente tengo mis dudas os recuerdo precios del xp en p5 en los países no está disponible el p5 en dinamarca 57.000 euros en holanda 48.000 en noruega 43.000 en suecia 58.300 esto de los variaciones de precios es bastante curioso pero ya veis xp en p5 por ahora se para y lo que supone es que no van a embarcar unidades con destino a europa en los próximos meses veremos qué sucede con este modelo 48.000